Y nos metemos en el ámbito político, pero ya está nuestro compañero Raúl Farrán con invitados especiales. Raúl. Bueno, muchas gracias. Yo quería decirte que es un tema mucho más lindo, pero no sé. Ya vamos a ver el tenor de la conversación, si es más lindo o no es más lindo. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la interna del partido bloquista, para eso nos acompañan dos dirigentes del partido de la estrella. Omar Molda, dirigente oficialista, que está apoyando la lista de Luis Ruedas, del actual presidente del partido, y Julián Gómez, expresidente de la juventud del partido bloquista, que en estos momentos está apoyando, avalando la lista que encabeza Juan Domingo Bravo. Comenzamos primero por el oficialista, Omar, es un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Raúl. El gusto es mío. Saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, Julián, también un placer recibirte. Un gusto, Raúl. A vos y a toda la audiencia. Bueno, a ver, comencemos, muchachos. ¿Por qué seguimos o por qué tu decisión es seguir con el actual presidente del partido? Mira, el tema y el análisis lo hacemos en conjunto. Yo pertenezco al departamento, al distrito, dentro de Capital de Desamparado. Venimos con un grupo que desde hace años estamos y a pesar de que por ahí no concordamos con algunas ideas, siempre tratamos de tener códigos y estar a la altura de las circunstancias. El tema está dado que creo que ya un periodo donde nosotros poníamos algunas objeciones terminó, se inicia otro periodo donde se pedían independencia y hoy las tenemos. tenemos en la Cámara de Diputados, tenemos bloque propio, tenemos dos intendentes, tenemos algunos concejales. Entonces, desde ahora en más, la idea es posesionar al partido dentro de una línea, dentro de una línea partidaria, o sea, un pensamiento partidario. Creemos que es el momento, por eso nos hemos agolpado acá. Porque qué pasa que por ahí, nosotros que somos dirigentes del overall, yo le llamo del overall, porque somos los que hace años transitamos la calle y estamos junto al afiliado, al vecino, sabiendo qué pasa. Y no por ahí algunos dirigentes que vienen cada 2, 3, 4 años, cuando hay algo, pecan, pican y después se van y te dejan al dirigente común. Yo me pongo del lugar de aquel dirigente, soy de Capital, te imaginas, me pongo en aquel dirigente de Angaco, de Albardón, de Posito, que tiene menos posibilidades de contacto, solos, 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 a la deriva. Entonces, me parece que al partido le tenemos que dar una impronta de esa, de que el dirigente se quede, que acompañe a los afiliados y a los dirigentes departamentales. Cuando vos hablas de códigos, hablas de dirigentes que tienen códigos, ¿a qué te referís? ¿a qué tipo de códigos, por ejemplo? No, digamos palabras, o sea, hay momentos y momentos para diferentes actuaciones dentro de la política, hay momentos que sí y hay momentos que no, o sea, yo llevo, tengo una larga trayectoria en el partido, o sea, 40 años de dirigencia, y siempre mirando desde el rincón tratando de aprender y observar. Bueno, todos esos años de experiencia son los que hoy queremos volcar al partido, hacer un grupo de dirigentes de ese tenor que creo que al partido le va a dar buenos resultados. ¿Tú crees que la metodología de encolumnarse detrás del oficialismo del partido justicialista hasta diciembre ha sido acertada, ha sido correcta, la decisión que ha tomado Luis Rueda? Ya estaba, ya estaba eso convenido en la convención y demás, entonces, bueno, cuando se conviene seguir en un frente, lo tenés que aceptar, o no aceptar en el momento. De ahí el más, bueno, cuando termine ese frente, termine la elección, termine el frente, vos tenés opción de hacer. El partido fue frentista por naturaleza, y estuvo con el justicialismo, estuvo con el radicalismo en la época de Alfonsín. De hecho, nació como un unicidical boquista. Nació, claro, de un desprendimiento en la década de Poli Trigolien. Y nos dio buenos resultados. Partido a ser federal puede y debe siempre ser frentista. ¿De acuerdo? Bueno, las posibilidades se van dando, van variando. Seguro. Julián, ¿por qué en la lista opositor en este caso? Porque vos tuviste mucha presencia, fuerte presencia en el oficialismo del partido como presidente de la juventud. Y de un momento a otro apareciste como opositor. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? Bien, nosotros al principio comenzamos confiando en un proyecto, como bien dijo Omar. Comenzamos con que la juventud debió tomar la impronta y encabezar ciertos sectores donde al principio fuimos escuchados, pero la prioridad principal que nosotros teníamos era que, como bloquistas, era encabezar ciertos sectores, empezar a expandirnos, ser más escuchados y, por otro lado, lo que más nos conmovió fue la idea de empezar a creer que podíamos llegar a tener un futuro, ya tanto como dirigente o simplemente como a la hora de participar dentro de un partido sólido donde fuera el bloquismo que todos conocieron, el bloquismo que nuestros padres, nuestros abuelos nos mencionan tanto, que fue la mejor época que tuvimos. Así que, bueno, queríamos eso. Cuando empezamos a ver que un partido en el cual manteníamos una alianza buscaba, de cierta manera, dejarnos muy al margen, nos dimos cuenta que no era momento de pertenecer al sector y ya era... Pero, ¿cuándo notaste esto? ¿En qué momento notaste que no los tenían en cuenta, que los dejaban al margen? En el momento cuando fue la candidatura a gobernador por Uñac, que, bueno, hubo el suceso que pasó a ser el hermano, el candidato, ahí nosotros inmediatamente dijimos, a ver, chicos, no queremos acompañar eso. De hecho, como juventud quisimos no participar y, bueno, expusimos eso a las autoridades partidarias. Porque había un proyecto que respetar. Digo, había un proyecto, una decisión partidaria que respetar en ese momento. Totalmente. El partido, ciertos dirigentes habían tomado la decisión de acompañar, bueno, el camino a apoyar a este candidato a gobernador. O sea que vos entendías que no era el candidato a gobernador adecuado que necesitaban ustedes. Entonces, ¿es el momento donde ustedes, digamos, decidieron cómo abrirse? Totalmente. Nosotros exigíamos un candidato a gobernador bloquista. No entendíamos que en la boleta no hubiese una estrella. Es algo que como jóvenes queríamos volver a ver eso. Nosotros tenemos guardadas boletas donde sale don Leopoldo, muchos candidatos muy representativos nuestros, y una boleta con una estrella. Decimos, che, puede ser la oportunidad que se nos dé en esta campaña. ¿Y eso lo planteaste puertas adentro del partido? Lo planteamos puertas adentro. Es más, quiero convocar a la expresidenta Laura Dámoli que dijo que ella quería, como muchos dirigentes, que el partido fuera con un candidato a gobernador netamente bloquista. Sí, la fue vicepresidenta del partido. Totalmente. Que ahora está apoyándolo a ustedes, digamos, a la lista de Juan Domingo Bravo. Bueno, Laura en este momento no sé qué ideología habrá tomado con respecto a esto. Ella quería un partido de unidad donde estemos todos, pero propio, bueno, que estemos todos los sectores porque... Y a pocos días de la elección general o del balotaz, ¿era conveniente plantear esta disidencia públicamente? Bueno, el problema que se nos dio es que, a ver, uno cuando no es escuchado, siendo joven, a ver, ¿qué es lo que más le gusta al joven? Que lo escuchen, que lo acompañen. Cuando empezamos a ver que esta decisión a ciertos dirigentes no les gustaba porque la juventud, ¿qué dijo? Nosotros no queremos apoyar a un candidato a gobernador y no queremos apoyar a un candidato a presidente que le venía haciendo un daño a la provincia. Por ende, nosotros dijimos, bueno, no vamos a ser partícipe de esto. Y lo mínimo que podía hacer es exponerlo. Ahí empezó todo. Bueno, y cuando lo plantearon internamente, ¿qué decía el presidente? Y fue un momento donde dijeron, bueno, nos escucharon, pero no nos escucharon, no les gustó la idea, creían que por ser verticalista el proyecto bloquista debíamos seguir una orden que quizás no nos sentíamos parte. Y, bueno, debatiendo con los jóvenes decidimos no ser parte de esto. ¿No entendieron ustedes que eso era una inconducta partidaria, por ejemplo? O sea, no respetar el postulado del partido. Hasta, por ejemplo, que se diera situaciones como esta. Orgánicamente, conducta impartidaria podría haber sido que nosotros nos aliamos con otra fuerza que no acompañe el sector partidario. Pero como no lo hicimos, simplemente nos quisimos mantener al margen y, bueno, recibimos por parte de la dirigencia muchas molestias, muchos comentarios, diciéndonos, tratándonos de que la juventud debe militar, debe ponerse a disposición del proyecto donde no nos sentíamos representados. Así que tomamos la medida de mantenernos al margen. Ya cuando siguieron incitando a que fuéramos parte, dijimos, no, pará, si no nos escuchan ellos, que no escuche la gente. Bueno, era más o menos lo que planteaban ustedes también, ¿no? A ver, que esta continuidad en la sociedad con el Partido Justicialista tenía que tener fecha de caducidad. Exacto. La única diferencia es que yo entiendo que los jóvenes tienen otros temperamentos, y ahí es donde debe haber también una conexión entre el dirigente con mayor antigüedad, con mayor experiencia, porque el joven, bueno, se va a equivocar una y mil veces. Yo he militado de joven con mi amigo y un ídolo para mí, que fue Javier Casella, del cual aprendí un montón de cosas. ¿Y qué pasaba? Pero en aquel momento, bueno, también nosotros íbamos al frente, pero teníamos un poquito más de paciencia, digamos, porque, ¿cuál es el tema? Cuando vos haces el frente o la alianza, es en un momento donde el partido expone, la convención es la que dictamina y es la que votan, que están representados a todos los departamentos y demás. De ahí en más, uno por ahí no sabe qué candidatos van a venir o cómo va a venir el devenir de la vida, si va a haber lemas o no levan, vamos a poder presentar nosotros candidatos propios. De ahí en más, uno empieza a callar y a manejar cómo viene la situación. Llegado el momento, no nos puede gustar algún candidato, porque yo también muchas veces me he tenido que bancar a algunos candidatos que no... Han habido disidencias. Que han habido disidencias. Pero, bueno, estás dentro de un frente, has avalado un frente... Puertas adentro, ¿qué se dice de la postura? ¿Cómo ve esta postura que han tomado dirigentes como Julián y otros más que han decidido, digamos, pegar el portazo? ¿Qué análisis han hecho ustedes? Mira, yo te puedo dar lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Yo considero que el joven no es que tome una decisión porque quiera hacer daño, es porque le falta un poquito de experiencia, que seguramente ya le va a llegar, van a entender un montón de cosas que tal vez hoy no entienden. Ahora, pero ustedes no venían internamente, digo, Mar, ustedes que son oficialistas, internamente, este golpear la puerta, esta versión que ellos planteaban en la oposición, de que era momento de independizarse, que era momento de buscar otros candidatos... Por eso te digo, es un poquito de ambas partes y un poquito de escucha, pero lo que yo no creo que fue el momento, fue el momento de hacerlo, porque ya estaban definidos los frentes, ya estaba todo en la mesa. No es que cuando fue, eso se debe discutir cuando se mande el proyecto a la convención. En la convención votan los delegados de todos los departamentos y bueno, si esto es como en una familia, o sea, si a mí no me gusta una decisión general, y bueno, tengo que acompañar. Julián, ¿y ustedes por qué no esperaron esto de la reunión de la convención y todo eso? Nosotros teníamos entendido que la convención había tomado la decisión del frente, lo que nunca estuvimos al tanto de que la convención tomara la decisión de acompañar al candidato nacional, Maza, ni tampoco estuvimos cuando... Bien, me equivoco. Acompañamos y estuvimos presentes cuando la convención y la mayoría de los afiliados presentes en esa reunión exigió y pidió que el candidato a gobernador fuera bloquista. Por eso nos llamó la atención la decisión de querer acompañar a Sergio. ¿Y ese pedido cuándo se va? ¿Cuándo la corte le dice al gobernador Uñac que no puede ser candidato a gobernador? ¿En qué momento se da eso? Se dio mucho antes. La discusión desde que se entró el momento de la discusión de qué gobernador íbamos a tomar nosotros... Bueno, nos íbamos a encarrilar. Dijimos, ¿por qué no debe ser bloquista? ¿No podemos acompañar una fórmula? Está bien. Yo entiendo que en ese momento tenían la decisión de respetar un frente, pero Ley de Lema nos daba netamente la posibilidad de jugar con un candidato propio, donde por motivos que desconocemos, porque si fuese que le sumase al partido, evidentemente a la vista está por la cantidad de candidatos, no le ha sumado venir atrás del exgobernador, era lo más partidario como sentimiento bloquista, lo más representativo que podemos tener, era acompañar a un candidato bloquista. ¿Y por qué Juan Domingo Bravo? ¿Qué representa? Juan Domingo representa una posición muy fuerte de lo que es el justicialismo. Juan Domingo siempre ha pertenecido al sector de la oposición. Es más, es conocido por nunca haber estado participando en negociaciones con el justicialismo. Él propone un proyecto totalmente abierto para el afiliado, que no sea un negocio para uno, dos o tres, sino que tenga la posibilidad del afiliado, como bien lo ha demostrado en las listas que ha presentado, de que sea parte de un proyecto, pero un proyecto bloquista. Pensemos en el bloquismo, es el lema de la lista. Pensemos en el bloquismo. Bien, y digamos, el objetivo de ustedes, además de recuperar el partido, ¿cuál es? Además de recuperar la presidencia, ¿no? A través de Juan Domingo. Totalmente. A ver, ¿cuál es la importancia del partido? Primero, presentar a nuestros candidatos, que la gente nos avale esos candidatos. Segundo, es que el padrón de bloquistas empieza a crecer. Yo quisiera saber cuánto ha crecido en este último periodo el padrón de afiliado, que fue una de las cosas que propusimos y exigimos. El afiliado tiene una edad dentro del padrón donde ya está muy envejecido. Bien, muchos querían afiliar a los nietos, hijos, amigos míos, muchos, y no pudimos hacerlo. Ahora no han ingresado a las afiliaciones cuando estuvimos todo el tiempo trabajando para que el padrón empiece a tomar fuerza. Si en una propuesta hablás todo el tiempo de los jóvenes y no incluís al sector partidario de los jóvenes, ¿qué podemos esperar nosotros de la próxima promesa? Claro, Omar, Julián dijo padrón envejecido, como que habían ciertos nombres en el padrón que ya no representaban a nadie y que evidentemente faltaba juventud. Y evidentemente sí, pero bueno, te digo, yo creo que si yo no me hago parte de lo que ha sucedido en el partido, bueno, cuando he sido parte, cuando he estado interviniendo en el partido, es como salivar y que me caiga en la cara. O sea, he sido parte, son errores que se cometen. Lo que hay que pasar, lo que hay que hacer ahora, Julián fue presidente de la juventud, ha estado varios años, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que juntar todas las voluntades y todo lo que no se hizo, más allá del futuro del partido, digamos, si va por el lado nuestro o por el otro lado, más allá de eso, juntar todas las voluntades y empezar a construir el partido que todos queremos. En el fondo queremos lo mismo, son las metodologías. Ahora, vos la decisión del partido, de ir con el partido justicialista, de apoyar el gobierno, de continuar con esta alianza, lo haces, lo avalaste, ¿por conducta partidaria o por convicción? Mirá, lo que pasa es que en los momentos políticos que se vivían y los que venía viviendo el partido, vos venías de un partido que nos habían golpeado bastante en algunas elecciones, ¿y qué tenés que hacer primero? Reconstruir. Porque si vos te mandás y te haces loco y mandás al partido a una elección cuando venís golpeado y no esperés que vas a tener buenos resultados, o sea, si sos más o menos un político de tiempo y que te gusta analizar las cosas y demás, tenés que esperar el momento justo para que el partido del salto. Y creo que el momento justo para que el partido del salto es ahora, es hoy, y hoy tenemos que entender todos los bloquistas que tenemos que trabajar por el bien común del dirigente, del bien común del ciudadano. El bloquismo le ha dado muchísimos, muchísimos beneficios a la provincia. Es un momento de renovación de caras en el bloquismo, porque acá se hablan de caras nuevas. A ver, Federico Rizzo, Martín Pandolfini, bueno, y algunos otros. Es importante, es importante. Yo soy un convencido que los jóvenes tienen que dejar de ser el mañana y convertirse en el presente, pero siempre acompañado por la experiencia. Porque las dos cosas solas, joven solo por un lado, experiencia por otro, también por ahí no hay. Yo creo que la fórmula justa es los jóvenes hoy con la experiencia también incluida en eso. No soy de los que todos los jóvenes, los viejos, no sirven, no, no. La gente de experiencia tiene su data, tiene su conocimiento, tiene su experiencia para dar de lo mejor. Y los jóvenes tienen ese empuje, esa... Para finalizar, Omar, ¿quién acompañará? ¿Está definido quién acompaña a Luis Rueda en la vicepresidencia? ¿Vamos a las elecciones? Bueno, por una cuestión de listas, como vaya, tiene que ser una mujer. Y la que figura en el voto, o va a figurar en el voto, es Adriana Rodríguez. Adriana Rodríguez. Bueno, ¿esto tiene solución o definitivamente sí o sí hay internas? A ver, la solución era que se dieran cuenta que un proyecto no prosperó, que salieran a decir que la verdad que un partido que todos esperábamos, teníamos expectativas muy altas en el proyecto, pero reconocer los errores es muy bueno y es algo que esperábamos. Bien. Si se hubiese reconocido el error de que no posicionamos candidatos, no abrimos el padrón, mantuvimos una alianza que nos destrozó como partido, hubiésemos... quizá hubiese sido otra cosa. Otra cosa. Ahora, como bloquista, el afiliado nos está pidiendo que cambiemos, que cortemos con todo esto. Por ende, nosotros somos la voz representativa del afiliado. Seguro, seguro. La última, ya para despedirlos a los dos. ¿No fue un error plantear el voto a mi ley antes que plantear los problemas internos del partido? Digo, cuando vos hiciste pública tu disidencia. Bien. Yo cuando hice pública la disidencia, fue cuando dije que me parecía totalmente... no me parecía una idea de acuerdo o lógica apoyar a más. Yo nunca salí a decirle, chicos, vamos todos a apoyar mi ley. Al contrario, yo dije, propio del diario que malinterpretó y publicó, yo dije, mis redes sociales muchos la habrán visto, porque la captura estuvo. Los jóvenes no nos sentimos representados con esta idea. Nosotros no somos un partido netamente socialista, como muchos de izquierda, como muchos plantean. Nosotros somos un partido de centro-derecha. Hemos tenido políticas socialistas, pero una fuerte economía de derecha en la época de Leopoldo. Y respondiendo a tu pregunta, disculpa. Bueno, yo llamé a que no hay que votar un proyecto que nos ha hecho muy mal, que nos ha hecho daño. Simplemente llamé a la conciencia de todos que se den cuenta que no era el candidato ideal. Seguro. Bueno, muchas gracias, Julián. No, gracias a vos, Raúl. Muchas gracias, Omar. Ha sido un placer recibirlos. Fue plantear esta disidencia que tiene el partido bloquista en estos momentos, dos opciones totalmente distintas, con dirigentes que obviamente piensan de una y otra forma. Seguramente el tema da para más. Tenemos la idea, la ilusión de sentarlo a Luis Rueda y a Juan Domingo Bravo, también para que hablemos. La idea no es buscar un enfrentamiento, sino que el público, los amigos televidentes de nuestro programa, más o menos escuchen en voz de los propios candidatos a presidente, cuál es la postura de una y otra. Pero bueno, ya tuvimos un adelanto con Omar Monla, oficialista del partido, con Julián Gómez, opositor en el partido bloquista. Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos.